Te noté que me robaron una cámara, ¿no? ¿De qué? Mi cámara ¿Qué pa? Me la robaron ¿Cómo te la robaron? Ni idea, de mi cuarto apareció así ¿En serio tú? Ajá ¿Y qué? ¿Dejaste abierto el cuarto o qué? Más o menos ¿Cómo que más o menos? De ahí mismo en la caja te queda encima Sí ¿Quieres yo qué pido? Ok, gordo usted ya no quiere ¿Verdad? ¿Mmm? ¿Mmm? Pero mi bebé ya está lleno, ya está lleno mi bebé Ay, me dirían quebraba el espejo de retrovisa al carro ¿Ah? Si era alguien que te tiene mala amistad Algún odio o algo que te tenga ¿Por qué estás grabando? Mira, ¿y cómo te lo quebraron? A ver Porque estaba colgando cuando yo llegué ¿Pero cuándo fue eso? ¿Te acuerdas que salimos el... ¿Cuándo salimos al mall? Fue un sábado, ¿no? Ese sábado en la noche ¿Ahí en la casa? Maldita Maldita Oh... ¿Y no te lo rayaron? Nosotros aquí ¿Cuánto te costó ese espejo? 200 Hijo de pollo Hijo de pollo Lo mismo que para poder para abrir Ya se lo cambié ¿Y 200 te cobraron? 250 ¿A dónde vos? Hay un internet encontré ¿Por qué? Porque yo busqué el espejo en el internet Pero me costaba esos 275 Nada más en el espejo ¿Y de quién me lo voy a poner? No, ya instalado me salía 250 ¿Y a dónde vos? En internet no te digo pues Que de los que dicen Que sacas la cuota en internet Les mandé un email Que quería saber cuánto me costaba Y me dijeron 250 ¿Y te llegaron a traer el...? Y llegaron a la oficina a cambiar ¿Ahí en la oficina te lo cambiaron? Sí Para más tardaron en llegar que en cambiar Eso en 15 minutos ya le habían cambiado el... Sí... Fue rápido Mira, un Six Flags se va a ir a la bancarrota ¿En serio tú? ¿Y el festival que están haciendo? No sé, el negocio va a estar pero ya... Ya metieron el file para... Para la bancarrota Ajá Y que no hay plata ¿Qué testo ahí? Six Flags es el... Un parque de... Acuático Ajá ¿Te acuerdas que te dije yo que había ruedas y todo? Que no te llevaban porque no te llevaban Tu papá dice que se va a declarar en bancarrota Cuando hay quien le preste los 1300 dólares Y así iré a Salvador para ver después Iba a ir este año mínimo Mínimo, mamita Mínimo Ahí vas a ver Es que... Es que no piensan Le pasan buenas cosas Un tiempo